Para hallar el módulo de un número complejo, primero, como dice ahí la propiedad, colocamos módulo de z y dentro de la raíz viene primero a, que es la parte real, el que está separado del i, o sea menos 4, y como tiene menos, por eso va con su paréntesis. Ahora viene el b, que es el que le acompaña al i, o sea más 2, o sea 2, así que como no tiene menos, no va paréntesis. Ahora, ¿cuánto sale? Acá, menos 4 al cuadrado es 16, 2 al cuadrado es 4, 16 más 4 es 20, acá se tendría que colocar el 20, o también descompuesto, 20 es 4 por 5, acá se aprovecha que uno de ellos, o sea el 4, tiene raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 5, no tiene, por eso se queda con su raíz. Y listo, este sería entonces el módulo del número complejo que está por acá. Y listo.